Ya no decidí, y es que sin ti, ya no podría vivir, me acostumbré Y es que no hay vida, y es que no estoy enamorada Y es que sin ti, ya no podría vivir, me acostumbré Para tenerte junto a mí, si tú no estás aquí Y es que sin ti, ya no podría vivir, me acostumbré Y es que sin ti, ya no podría vivir, me acostumbré Y es que sin ti, ya no podría vivir, me encontré un querer Y el cielo oriental me dio camino por conocer Me dio sus tierras por su natural amanecer Y por donde vayas, siempre mis canciones salen y yo diré Ya llegué al oriente, déjeme el amigo, te encontré un querer Y es que sin ti, ya no podría vivir, me acostumbré Y es que sin ti, ya no podría vivir, me acostumbré Y es que sin ti, ya no podría vivir, me acostumbré Y es que sin ti, ya no podría vivir de ti, del oriente de mi país, y en que me estoy. de ti, del oriente de mi país, y en que me estoy. De ti, del oriente de mi país, y en que me estoy. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!